¡Suscríbete al canal! Esto está en vivo, díganme que esto está en vivo Pues, este, apenas Cuando lo dijiste, se me ocurrió Y ya, o sea, nada más ¡Salve a fech! No importa, güey, miren, acá ¡Chicos, casi nos morimos! ¡Wow, wow, wow! Pero de ganas de jugar Splatoon 3 ¡Sí! Porque en México El 16... En septiembre se celebra la independencia Y el tembeleleque De las nachas de la nación ¡Qué pedo, eh! ¡Qué pedo con ese timing! El planeta es un troll Para los que no son de México Este... Nos contaban Nuestros amigos de Argentina Que allá, pues, no llueve No llueve Ese es en el norte Que, este... Que allá casi no tiembla Es como, eh Obviamente Chile sí Y México también O sea, ahí nos hermana El tema del... El tema tectónico Y este... A nuestros países Les gusta perrear hasta el suelo Sí Y pues también ese pedo De que... Pues sí fue justo En el... En el día, ¿no? Güey, ya es una mamada Algo... Algo pasa ahí, güey Algo... Algo que no entendemos Que la ciencia todavía No puede explicar Hace que en estas fechas Este... Este sea recurrencia De temblores Porque sí, o sea Todo el año O sea, no todos los años Pero en este Justamente sí estuvo Fuertecito Claro Y fue el aniversario De los dos más potentes Que ha vivido México Sí, y estuvo potente también Este, este no fue de los leves ¿Cuál? Este, el 19 El del 19 Sí Es que, bueno Mira ¿21? A la... Ah, no, sí El 19 Luego fue el 20 Sí Miren Yo no sé qué chingados, güey Insisto La ciencia nos dice que no A ver Si eran de los de la raza Que dicen No, güey Es que lo manifestamos, güey Porque el niño dijo Que iba a temblar Güey, chica tu madre Huevos, güey No, güey Así no funcionan las cosas, güey Así no funcionan las cosas O sea, que... 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 Pero no dejan de ser unos pendejos Bienvenidos a un... Ceno Show más Como cada lunes Como siempre Con Pantimedias Javo Mario X 23 David, Dizzy, Ali En un... En una anomalía Espacio temporal Porque no se activó La cortinilla No te muevas hasta que salga la cortinilla No, no, no Sigan hablando Ah, sí No mames A Dua Lipa le tocó el temblor Qué cagado Sí, güey Estaba toda asustada Después del concierto ¿Sabes qué otra historia? Pero eso es real Eso es real Sí Sí, eso sí es real ¿Sí se asustó? Sí No, bueno Yo solo... Bueno, no sé Mario dice que sí Yo me asustaría si se me... Sinceramente yo creo que todos se asustan ¿No? Cuando tiembla O sea Es como que no hace el gol Y para mí me la peli En los terremotos Pues no creo Sube de un amigo Ema Para quienes lo conozcan Lo ha visto con nosotros En el Día de la Comunidad Saludos A nuestro meceno Ema Se fue de vacaciones a Cancún Regresa Y ayer entrando a su departamento Empieza la... 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 Si nos la censuran Si nos la censuran No la hagas Sí, no lo hagas Sí, haremos una alarma indistinta Que sea diferente Piu, 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 piu Guau, guau 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 Alerta chorosísmica Alerta chorosísmica Alerta chorosísmica Sí, exacto Pero la otra no la hagas Hay gente Hay gente con Con este Qué postraumatismo Que nos ve Y cuando escuchan eso Se quedan como No, a mí me pasa Ese de la madrugada Del miércoles Ajá Como de no mames Yo sí salía hasta la calle Yo era el loquito De la colonia El de la noche Yo era el loquito De la colonia En una... En todo Todos estaban durmiendo Creo que nadie oyó Esa madre No, de hecho Ustedes como lo vivieron O sea, yo... Yo jetón Yo jetón Así lo... Esa fue mi experiencia Yo la neta Me desperté Y... ¡Vaya día! Sí No, yo... Yo este... Si me tocó Apenas estaba apagando Stream y todo eso Y de repente Se empezó a escuchar A la lejanía Me quité el audífono Y fue como ¡No mames! Ajá Y ya me bajé en chinga ¿Y despertaste a tu familia, güey? No, o sea, es que me quedan... Me quedan... No me quedan accesibles Desde aquí Entonces... ¡No sé a tu familia! Ese es un pedo Ese es un pedo No, además de que si escucharon Se prendió toda la casa Y ellos... Pero ellos subieron al techo Yo me fui a la calle Eso es más... Si tienes la posibilidad de salir Ojo Si de un tercer piso Creo que sí la libra Si se caí Está esa arribita Pues es como Vas cayendo como leve, ¿no? Es una pata Sí, como sándwich Normalmente se caen como sándwich Asiento es más probable No sé Yo vi... Yo vi videos De las toros gemelas Y... ¡Ah! Pastelito Sí, güey Pero no es lo mismo Bueno... Quien sabe Güey, tragedia Está culero, güey Pero... Yo... Yo la neta A mí sí me dio miedo Que yo ni me inmuté, güey Yo estaba muy jetón Y al día siguiente ¡Ah, la verga! ¿Pero tienes alarma? Porque también esa es otra Que no en todos lados Hay alarma Creo que en el estado no hay Oficialmente no En el estado no hay ni madres Yo dependo De que alguien escuche La de la Gustavo Madero Que está... Cruzando la calle Pinche lejos, güey Javier, corre Javier, corre No, y aparte Es que hay alert No me ha avisado Ninguno de los dos fuertes Y yo pago por esa mamada Este... Pero no me ha avisado Ninguno Como que se deslogueó Un pedo así Yo, güey No te deslogueces En septiembre Javier, madre Estamos en actualizaciones Yo estaba... Yo estaba viendo Una serie, güey La escuchaba La lejanía fue de... Y agarré mi mochilita De emergencia Que tengo ¡Ah! Güey, dime que tu mochilita De emergencia Es de Sonic, güey No, es de Game Theory ¡Ah! No va, qué padre Bueno, ok, ok Y yo era el único En ropa deportiva Porque todavía no tenía Mi pijama Porque son horas normales Para mí Entonces yo iba bajando Y todos ya en pijama Con ya sea la mascarilla La crema Y así Y yo sé No manches, güey Es que qué cabrón, güey No mames Y luego ya casi Se veían las lampas Y yo así, güey Me voy a ir un poco más lejos De mi edificio Güey, me da terror Pensar que eso estaba pasando Perdón Yo hasta eso no lo sentí, eh Perdón Sigue, Javi Es que igual fue parecido A mí me da terror Pensar que así se estaba moviendo Toda mi pinche casa Y yo vi un gato Es que güey Y yo soñando Al soñando Que real Es que fueron dos, güey Fueron a mis huesitos No mames A mí me chocó Porque mi chamba Yo fui como Bueno, yo era como De los encargados No, vamos a hacer el simulacro Y todo eso Este Pues porque yo soy Soy el ingenio, chavos Para todos los que nos están viendo Por primera vez Porque nos conocen Bueno, por segunda vez Porque nos conocieron En el día de la comunidad Yo soy el ingenio Que algún día van a ver Y van a decir Ah, no mames Al ingenio le gusta el hentai, güey Entonces Entonces, güey Este, yo andaba como No, chavos Y me acuerdo que yo hasta Me aventé el discurso Chavos, pónganse truchas Porque bajaron muy lento Recuerden que puede Puede temblar en media hora Puede temblar en dos años, cabrones Entonces pónganse pilas Y volvió a temblar Y yo, ah Y así cuando salieron A ver, ahora sí, putitos ¿Verdad? Ahora sí salieron ¿Qué pedo? Ah, verdad Ay, se les hizo así No, porque aparte Como La fábrica donde yo trabajo Tampoco trae Tampoco tenemos Como la alarma sísmica Cuando la oyeron Fue como Fue como la gran muralla china Que dijeron No mames, está temblando Entonces ya que llegó a mí Yo activé manualmente La alarma Así como salen Con sus fueguitos De no mames Se ha encendido La hoguera Entonces sí, chavos No mames Pero pues Qué pinche miedo, ¿no? Espero que Este sea el último Y que este Y que este show No envejezca mal Para cuando salga el lunes Sí, no manches Esa sería una razón Para que este Este de nuestro show No se publique Que caiga un terremotazo Verga Sí es cierto Eso sí Mientras tengamos Bueno, sí Si estuviera muy muy fuerte Bueno, eso Si no fuera en vivo Porque esto es en vivo Esto es en vivo Y todos estamos aquí Entonces todos estamos bien Sí, pero en caso Que lo estén escuchando En un sismo O no Ya saben qué hacer Todos tú ya Si vieron también A mí la neta Mucho respeto a la gente Que son los de los noticieros Es que ahorita Como que fue un tren Es que estaba pensando Justo Si esto Bueno, ya ves que estamos En vivo Cómo reaccionaríamos Porque la neta Luego veo a la gente De los noticieros Y ahí como Oh, sí, me avisan Que está temblando Así estos Ya saben qué hacer Y yo de nuevo Chinga tu madre Adiós Ustedes ya saben qué hacer Yo me voy Sí, bueno, mames Los de la radio Que ellos son los que dependen Me dicen No se siente Casi no se siente ¿Qué es donde viene? Vamos a hablar de cosas mexas Porque aquí es donde está el pedo Si no tienes Si no eres en la ciudad Y no tienes la alarma al lado Por desgracia La única manera de enterarte Que está temblando Es tener una radio Entonces aquí La balanza es O muero por no saber Que está temblando O tengo que escuchar radio Este Alfa 91.3 Entonces son como de Pues de algo Nos vamos a morir Pero bueno Chavos ¿Qué es lo que ustedes Considerarían La peor cosa Que les pueda pasar En el temblor? O sea En el peor lugar En el que les Tendría que agarrar Un temblor Ya me agarró En el baño Entonces ya lo viví Pero haciendo popó Específicamente popó Bañándome yo No porque rápidamente Ya me ha tocado Me ha tocado Que está acá Y de pronto empieza la Nada más me imputo Porque creo que Ya estaba enjabonado Nada más le hice Así agarré una toalla Todo enperrado Y me puse mis patalones Que tenía ahí Una playera Y me subí a la azotea Y dije Ah bueno ya mátame ¿No? Ajá Ahí sí ya no me dio Tiempo de bajar Ahí sí fue Codillaz Vale madres Sí ¿Pero tú estás más cerca Del techo o del...? No estás más cerca Del techo blanco No manches Es que dicen Que sí es mejor idea Irse al techo blanco Que... Pues yo más bien Lo veo como No vas a... Aquí por lo menos En este edificio No vas a sobrevivir Pero por lo menos Van a encontrar tu cuerpo Entonces es... No sí Porque como... O sea no es como que Tú caigas de un séptimo piso Como es paulatino Pues la velocidad También es menos Entonces caes como Más suavito Es así ¡Wow! Pero... O sea Si es una torre Como pinche World Trade Center Y si no aplica Pero en un edificito Así como de seis pisos Yo creo que sí Yo no sé Yo vi el de... El 2017 O se dice La Condesa Y no parecía que Si estuvieras en la sotera Fue como... Bueno amigos Estoy bien No, pasión Era como... Es que sí estuvo culero Bueno Y lo peor es que en teoría O sea porque por ejemplo Nos comparas con Japón En Japón La directiva es No te... La directiva O sea la... Bueno el protocolo de ellos Güey es Quédate donde estás Güey Ponte ahí Porque es más seguro En estos edificios Que afuera Acá en México No güey Pues es que... Luego también hay videos así De que se ven los edificios Que hacen así Y muchos dicen Que es más seguro Un edificio que se mueve Como pinche culebrina Que uno que no Es que los más nuevos De hecho Me tocó hacer un... En la universidad Un trabajo de vibración De cómo funciona este pedo Y sí O sea el hecho De que se estén moviendo Porque al no contraponer fuerza Al movimiento No se vence Al moverse con... Con el... Es por eso que de hecho Los templos japoneses Los que son muy antiguos Siguen en pie Porque ellos En lugar de ser como rígidos Son como maderas Y no tienen clavos Entonces en teoría El templo se mueve Con la vibración Por eso aguantan más Hablando de países tectónicos ¿No? Ah pues sí Pues sí De hecho que son... Es que no mames Japón es Yo creo que de los países Que por eso se ganan Regularmente nuestra admiración Porque están ubicados En un lugar En donde nada Podría ser fructífero Y sin embargo Son la meca De un chingo de cosas ¿No? Sí O sea tiembla un chingo Los huracanes Godzilla Godzilla Los pinches kaijus Y ahí están Y de hecho Si vas a Tokio Hay un museo Que es el museo de Edo Que es el museo de la ciudad Y es como Ah si la ciudad Se ha quemado Como 14 veces Güey Hola Sí Sus monumentos históricos Es como de Ah esta es la 24ta versión De esta madre Sí ya Esas madres Se queman A cada rato Sí O sea creo que necesitaremos Otro castillo de Kioto No mames Güey También Taiwán Este tembló bien cabrón Entonces Son como los gajes De estar en estas zonas Sí Que pues Está pesado Pero bueno Afortunadamente No fueron En el que otro Ten catástrofe La cabezora Afortunadamente en México Hasta ahorita Este Pues no hubo Un caso Extremadamente catastrófico Como fue el de hace unos años Hay que estar agradecidos Con eso Y recordar que Agradecidos con el de arriba Y que decir que va a temblar No hace que tiemble Viejas pedorras Y viejos pedorros Viejes pederres Viejos pedorros Ya ni sé cómo seguirle Es la primera vez Que me quedo Pero sabes que Pero sabes que Si nos hace temblar ¿Sabes que si me gustaría Que me aplastara? Julca Va a hacer este Es que vengo a decir Pero dije Es que creo que es de mal gusto Entonces como que quería salir Y no salió Pero ya si La neta Julca Chavos ¿Qué les pareció? Vamos a hablar Este Spoiler Spoiler free ¿Verdad? Todavía No Julca si Julca si Pero todavía no acaba Bitch O no importa Tú dime Este no va a ser un spoiler No hay idea De hecho Ahorita vamos a hablar De tres series Que nos están gustando muchísimo No vamos a tocar Ningún spoiler específico Pero vamos a hablar De la serie Este Sobre nuestras impresiones A lo mejor Un poquito spoilers Menores Así como de No hay cameos Algo así Si exacto Ese tipo de cosas Si se valen Pero no vamos a No va a ser nada fuerte Además Julca no tiene nada De spoilearse Porque pues no está pasando Nada en esa serie Puedo creer Que el Capitán América Se besara con Julca Ya sé que se refiere Sí Está buenísimo Este Bueno Ok Julca Dale Julca chavos Chavos Bueno Primero que nada Dale Vale Sí me está gustando A mí sí Me está gustando Es una serie Muy consistente Empezó diciendo Yo soy una serie De humor Ajá Y hasta la fecha Lo está respetando El primer capítulo Es igualito Al último Que hemos visto Y se agrada Exacto Eso tiene Mucho Eso es mucho mejor Que muchas cosas Que nos ha dado Muchas series De Netflix Que es como La verdad es que Kamala Khan Tiene No mames Kamala Khan Es así Y luego En 90 grados La caída Es en 90 grados Y luego nada más Como que levanta Pero hasta acá Queda Había empezado Sí no O sea Kamala Khan Empezó como Lo que iba Kamala Khan Empezó siendo El Scott Pilgrim De las series De Marvel Y acabó siendo Falcon y el Winter Soldier Sí no mames Aquí no hablamos Mal de esa serie Javier ¿De cuál? ¿De Falcon y el Winter Soldier? Sí no vamos a hablar Por O sea Estuvo Mead Estuvo Mead O sea Estuvo Deja que lo regañen En los En los En los comentarios Te van a regañar En los comentarios ¿Por qué me van a regañar En los comentarios? ¿A quién le buscas? A nadie le buscas No más buscas El odio de la gente Javier Tú no más buscas Por eso nadie ve Tu estriba No hay pedo we ¿Sabes quién? Si me ve Cuatro mil personas En TikTok Puñeta Yo no quería hacerlo Yo no quería hacerlo En mi TikTok En mi TikTok Ajá En mi TikTok Yo soy el Senado Perdón En nuestro TikTok Perdónenme chicos Pero bueno Ese no es el punto Este En general yo creo que Las series más Ya lo hemos dicho Muchas veces Loki posiblemente es El top tier de lo que Es el MSU Pero Hulk en efecto Como dice David Es una serie muy consistente En tono y todo Dicen No espérate Esto es Comedia Es como Imagínate Si la ley y el orden Fuera cómica Eso es esta serie Yo diría que es esto Es como El caso de la semana La verdad En nivel de abogado Si está muy pedorrona O sea Todos los abogados Del MSU Son una mamada Aparentemente Creo que en el primer episodio Hay un vato que dice Según está defendiendo A su cliente rico Y dice Los mató Tal vez Pero no lo podríamos Eso es lo que me preocupa Y me duele un chingo Porque hay un abogado Que ya introdujeron En el mundo Marvel Y que dicen Que iba a hacer cameo Bueno ya hizo Al parecer Y que este Lo están desgraciando Horriblemente ¿No? Bueno ya lo hizo En En No Way Home Su cameo Este Y obviamente Yo esperaría Que en esta serie Este Llegará Bueno ¿De qué chingados? ¿Por qué le hacemos Al misticismo? En el trailer de Hulk Aparece Dar débil ¿De qué chingados Estamos hablando? Lo dijo Te refieres Al otro abogado Ciego Este No we No sale en el trailer Cuando se anunció Y era que iba a salir En Hulk Pero El punto es que Si es cierto Que también esto Liene con el tema De que Una de las próximas Producciones De Disney Plus Va a ser Dark Devil Born Again Vale la pena Comentar Que ya se dijo Tajantemente Que va a ser Un reboot De Sí Es que es justo Del héroe Sí Estaba muy oscura Su serie Pero Estaba Estaba bien Chida No me refiero Que estaba muy oscura O sea que casi No se veía la serie Ah ok Eso si es cierto Pero Pero mira La verdad Es de que yo siento Que como que me alegra El hecho de que sea Un soft reboot Porque Yo siento que Como Hulk Que si sale mal wey Ya tienes esta versión Perfecta de Netflix Y no tienes por qué tocarle Que perfecta entre comillas Porque por desgracia El arco de Dark Devil Necesita mucho Una pieza que se llama Los Defenders Que es horrorosa wey Los Defenders Pero es todo Un plot point Muy fuerte Que necesitas abarcar Porque si no La temporada 2 A la 3 No tiene sentido Que chingados Están pasando Entonces Este No Está bien que Hagan reboot Sí Yo creo que sí Porque aparte Es la primera Temporada Está chida Ah mami Te lo puedo Te lo peleo aquí La primera temporada Nada más La 2 tiene sus problemas Además Sería una porquería Y se los digo a todos Si tú eres amante De Dark Devil Te lo digo a ti Dark Devil La pesta Después de la primera Está bofeando wey El wey El wey de Super Mama Es de Punisher Wey Está bofeando wey El wey de Super Mama Punisher wey Pero por Georgia Weeham No por Punisher Digo por Por Georgia Weeham Quiere que le toren Los huesitos también Jessica Jessica Juanes También está chida Excelente wey La verdad Es que Lo feito de ahí Es este Iron Fist Iron Fist Y ya O sea Hasta Defenders Aguanta Si ignoras Iron Fist No wey La verdad De Defenders Si es un bajón Porque lo estaba viendo Y cuando llegamos a Mi hermano y yo Nos tragamos Las primeras dos temporadas De Dark Devil Wey La temporada De Jessica Jones Le mamó Pero como era Cuando no sabíamos Que les iba a pasar Dijimos Sabes que nos vamos a saltar Iron Fist Y Luke Cage Y vamos a ir directo A The Defenders ¿Por qué Luke Cage? Porque es que no teníamos tiempo Es que ya era como No es cierto Sabes por qué es Y no lo puedes decir No wey Me mama No porque Ahí te voy a decir que no Porque Luke Cage No solo tiene el mejor soundtrack De todas las series de Netflix Sino que tiene la actuación De mayor Shadalí Como el villano O sea Ahí está Es buenísima esa serie Es buenísima Bueno Es buena Ah ya la viste Ya la viste Yo las vi Yo las vi Yo vi hasta The Defenders Solo Y yo con mi hermano Las estaba volviendo A ver Yo fue cuando le dije Mira Iron Fist Es un puñetas wey No tienes que saber nada De este wey No ¿Por qué no ver un video Te lo resumo así nomás Lo íbamos a ver Pero te digo Yo le puse un episodio De Defenders Y eso quebró a mi hermano O sea Toda la urgencia De que iba a ser Dijo ¿Sabes qué? Ya tuve suficiente de Netflix Por esto Y yo No Ger Pero ya no No sabemos qué va a pasar Con estas series Cuando desaparezcan En el infierno Del stream Y bueno Me vale verga Esta serie está culerísima Y se fue Y le piste No estaba tan mal Es que ya viéndola Una segunda vez Es muy mala No mames La viste dos veces Es que la vi la segunda vez Y la segunda vez Ya la vi Y dije No mala edición Esta culera O sea Se nota que no es El mismo wey Es que el que dirigió Defenders Es el mismo wey Que dirigió Iron Fist No al que dirigió Daredevil Daredevil Y todo eso Y tiene unas transiciones Bien culeras De la neta Entiendo a donde iban Pero está muy fuerte De esas como Que se hace avioncito De papel Y cambia Que son tradiciones Como de video De 15 años No, no, no El de persiones No, tiene tradiciones Como de 601 Wey Te acuerdas Que cada vez Que cambiaban De escenario Era como Algunos de su campus Y luego iban a ellos Ah, sí, sí Unas tomas Del take de Monterrey Y luego ya iban al set Otra vez Es que así se sienten Con el color respectivo Del héroe Que van siguiendo Y es como De años Qué padre, ¿eh? Sí, o sea Luke Cage es amarillo Creo que le tocaban No, era morado No, no es cierto Morado era Jessica Jones No me acuerdo Ya, no te desvíes No te desvíes Amarillo Chicol Chicol Que estabas hablando Chicol Chicol Tú sabes De qué color es Luke Cage Pero no lo puedes decir Porque te cancelan Ajá ¿Era negro? ¡Oh! No, no es cierto Wow Lo describí Era morado Lo describió Lo describió Lo describió Lo describió Satánico Satánico No dije nada malo Solo está mal Describirlos Ustedes creen que está mal Y no está mal Describirlo Qué chingados No, no es cierto Era broma Era broma Bueno, Chicol Gran serie Chicol que es verde Y también eso Eso está mal, güey Chicol que es verde ¿Eres verdefóbico? O algo así Le dicen Sí le dijeron Shrek En un capítulo Sí, güey Eso sí está feo Lo que me gusta Lo que me gusta De la serie Es que es muy consciente De lo que provocó En el mundo pop real Porque hablan como de Y ahora ¿Por qué una mujer? Que la inclusión Que pues Que Hulk ¿Y por qué ahora ya la tenemos? Ah, no Porque creo que hay una parte Donde dice Ya tenemos a tal héroe En mujer Bla, 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 bla Y ahora Hulk ¿Qué está pasando aquí? Y eso es como Una entrevista Dentro de la serie Que es como Eso está chino Que de hecho Esa escena Esa es de las escenas Que son mis escenas favoritas De toda esta serie Porque así Toda esta transición Que son cosas Que en la vida real Pasaron Que lo sabes Que sí están pasando De un vato Haciendo un El tiktok De un vato Diciendo Ok, me queda claro Pero por qué Tiene que ser Que no puede inventar Sus propios superhéroes En lugar de estarse Aproximadamente De los dos Es como de Güey, no mames Es cierto, güey Qué cagados Como Sirenita Eso le pasó a Sirenita Es que Es que no sé Si sabía Es que tal vez por eso Tal vez están sincronizados, güey Como con Hulk Nos vamos a despedorrar A esta gente Este Y vamos a soltar El tráiler de la Sirenita Y ya, güey No mames Mira, gran timing Bueno, no le fue tan bien De todos modos No, no le fue muy bien Y de hecho A Hulk Yo he visto Que no le está A pesar de que A mí me está gustando mucho He visto como que La recepción general Es negativa Hulk Pero no Es negativa Porque no la están viendo Porque desgraciadamente También llega en un momento En el que Sí agarró Muy bajoneados a todos Y luego meterle Un superhéroe Que pues sí está Medio X Bueno O sea que no llama Mucho la atención Pues sí es como de Ay No voy a volver A confiar en ti Ahí va, ahí va No me tardo Ya vuelvo Tiene Bueno, yo le platico a Javi Ajá Sí, 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 sí Tiene 53% De likes En la vida Y así en Google Tiene 1.7 de calificación ¿Ves? Es que eso se me hace muy merecido Y las críticas van Hay una constante Hay una constante que explica Por qué la mayoría De las heroínas Que se crean actualmente Resultan decepcionantes A sus autoras Ya que la mayoría Son escritas por mujeres No les interesa Siquiera desarrollar El camino del héroe Para sus personajes Los recomiendo Lo que tal vez Tal vez si la serie No es perfecta Que insisto A mí me está gustando Pero no me está encantando Y aún así Veo muchas de las críticas De la gente Y si es como de Güey ¿Cómo es que ella puede hacer Todo lo que Hulk? ¿Por qué es She-Hulk, güey? Hulk no es Hulk Porque entrena Y él logró No es como Shang-Chi Que se la pasó Entrenando a Nortes Marciales Y por eso es Shang-Chi, güey O no es como Hawkeye Que el güey Ha sido un arquero Toda su puta vida Y por eso es Hawkeye Hulk Tuvo un accidente Con rayos gamma, güey Y por eso es Hulk El güey no entrenó Ni madres Y es lo mismo Que el güey Pasó a She-Hulk Entonces no sé ¿Cómo es posible Que haga lo mismo? Si en la misma serie Establecen que Sí, obviamente Hulk es más fuerte Pero se burlan Del hecho Que es por ejemplo Cuando están Hay una toma Donde están entrenando Y ella hace algo Como similar a Bruce Y Bruce Vuelve a hacer La misma cosa Pero como Para mostrar Que él es todavía Muchísimo más fuerte Y la morra Se burla El de ¡Uy hombre! ¡Qué es eso, güey! ¡Fragil! Gracias, sí, eso A ver, es que A ver, vamos a ver Este comentario Los voy a quemar Van a quemar Ben Hong Ben Hong H-U-N-G Vayan a echarle G Imagínate que tu perro Se come una patata Podrida Y luego la vomita Bueno, la película La película es eso Hulk Hulk es un Pelado Un pequeño Un pétalo maricón Débil Que hace yoga Y que es vegetariano No se enoja Ni es fuerte Como lo debería ser Y no es culpa del actor Él hace lo suyo Y lo hace bien Pero los directores Desesperados de hoy en día Hacen lo que se les Canta el glúteo Y apestan Y bueno, She-Hulk She-Hulk Que es especial Como de costumbre Agarraron los cómics Y los hicieron papel higiénico ¿Qué habla? Porque en vez de ser una guerrera Es una resentida Feminista moderna De vuelta Ignoro Ignoro como es la actriz Pues la culpa recae solo Y nada más En el director Los que manejan La película De nuevo La directora ¿Cuánto? Con esta gente ¿Qué pedo? También eso me caga Cuando dicen Oye, ¿cómo es posible? Ella es una guerrera No es cierto She-Hulk Todos udiles Que es una abogada Que se ve envuelta En ser super heroína Pero todos udiles Que ella es una abogada Wey Ajá O sea, no sé de dónde Pitos No, es que ella es una guerrera Y hasta los cómics Tienen como esa línea Cómica Y que no se toman Tan en serio A sí mismos Exacto, güey O sea, mira Es que es eso Lo que pasa es que Uno Hay un resentimiento De la gente Hacia el tratamiento general Del MCU a Hulk Como personaje Pero dos También es como Una Es una respuesta Es como cuando Un perro le pegas Y ya no quiere acercarse Y siempre se pone violento Así es A todo lo que tenga que ver Con una mujer En una pantalla Entonces Los vatos Y es como de ¿Cómo es posible? O sea, casi todas las mamadas Que dicen de No, pues es que Es que No me acuerdo En qué momento Ella ponen de que Ella está hablando Que dice que ella También la ha tenido difícil Porque ella tiene que Ser mujer Básicamente en un ambiente Laboral Que es misógino Y todos los vatos No, pero es que Ve la historia de Bruce Es todavía más triste ¿Cómo te atreves a decir Que lo has tenido Más feo que él? Y es como de Dude Nada más le está O sea, la realidad La morra solo le está diciendo Que ella ha tenido Que saber cómo lidiar Con su enojo Y que ella ha tenido Que lidiar con eso Toda su vida Ajá Y mucha gente Se emputó Por esa línea Diciendo Es que Hulk También ha sufrido Un chingo Y todo eso Sí, pero todo el deal De Hulk Es de que él no se puede Controlar Y por eso se convierte En The Hulk Y le toma mucho tiempo Poder dominar eso Nada más Pero la gente La gente no le se pone Yo creo que está mal Cuando la serie simplemente Es una serie muy tranquila Que Pues Una comedia Bastante Sencilla Bastante increíble Bastante bonita Muy coherente Muy bien Y va lo que quiere Que son Tienen un uso De los cambios Bastante padre Yo no lo llamaría Como dice David Que está atando cabos Tal vez ahí es donde Podríamos discutir Este Fuertemente Pero Yo creo que Yo creo que Yo creo que Los cambios que ha mostrado Son más generosos Que en otras series Y aparte Este sí Y coherentes También Es que aquí La palabra clave Es la coherencia Con esta serie Porque o sea Tenemos cameos En todas las series Pero siempre Ah viste Este cameo De Santa Claus Ah pero no era Santa Claus Era el papá Nada más se parecía Y es como de Ah Sí O sea cameos Que no terminan En nada Que nada más Ah creíste que era Tal polano Pues no No es nada Nada que ver O ah te acuerdas De este polano Ah pues nada más salió Y ya Olvídalo Como este el de WandaVision Ajá El Boner Sí ese que es El de Ralph Boner Ese sí fue como Wow Ese fue un chiste Eso fue una patada En los huevos A los fans Sí Bueno en mi opinión SheHulk está padre Creo que está cómica Creo que la gente Que la odia Está estúpida Bueno está bastante buena Véanla Yo sí la recomiendo bastante De las series Que se acaban Dismi Creo que es de De mis fans Está muy buena Mira yo no Yo me vas tan atrevería A decir top 3 Sí es de mis fans Sí ha sido de mis fans No sé si la ponen En un top 3 Pero si es Si es de las que Yo vería Fíjate que es de las pocas Series de Marvel Que se veía dos veces Ya nomás Sabes que estaba cagado Hulka Lo voy a ver Otro día Estuvo chido Porque luego tiene chistes Como súper sencillos Que luego también es como Me gusta que Hulka Abarca como pedos De superhéroes Ajá Pero pedos de superhéroes Mundanos Como güey ¿Qué pasa con el derecho De marca del nombre De alguno de estos De estos vatos Güey Es como claro Eso es algo que pasa Son sus propios nombres Y es como Exacto Sí no Y es como Tú negaste el tuyo Y yo sé que Iron Man Ese güey Sí Tiene la marca registrada Iron Man Ese güey sí Patentas Hasta las nalgas De todos los vengadores Tienen patentados Sus nombres Así como Para todos los merch A mí el que Creo que de las cosas Que más me gustaron De las frases Que más me gustaron Y que había olvidado Que mencionó Javi justo Que mencionó Del Hulk Del 2008 La película de Hulk Que se supone Que inició Todo este universo De Marvel Junto a Iron Man Iron Man No me acuerdo Cuál salió primero Iron Man salió primero Pero la de Hulk De Eduardo Norton Ajá Pero me encanta Que el nuevo Hulk Es como de Yo literalmente Era otra persona En esos tiempos Y es como Sí Sí De hecho sí Es como muy padre Te digo Hasta traer a Blonsky La manera en la que la traes Porque Sí porque pues También lo están trayendo De una película Que no era tan canon Por eso te digo Que sí Terminan siendo como O sea que sí van a Rebootear a Daredevil Pero hay un eco Y este Como en este caso Este actor Que sale en una película Que ni siquiera era del MCU Hasta ahorita Que más bien Los fans Han hecho que La película sea canon Exacto Y eso está cool La verdad Yo creo que sí Es una Una muy buena serie Yo Miren chavos Si ustedes lo han visto Y dijeron Ah es que trae cosas Simplemente ignórenlas Bueno no sé si puedes ignorar En esta serie Porque si hay como Dos o tres momentos Así que son feministas Pues no sé Supera tus traumas viejo Y solo disfruta la serie Son caricaturas No se vale Son caricaturas Deja de estar chingando Lo que Y qué caricaturas Como también otra más De la que queremos platicar Animada Animada Con los dioses Como animan Los dioses Por los dioses Dioses Javier nos la recomendó Primero nos recomendó El juego Y lo mandamos a la verga Luego nos recomendó La serie Y todo el mundo Al parecer Le hicieron caso Porque Primero lo mandamos a la verga Porque Sí Pero de pronto Hideo Kojima Dijo Oiga no me está bien verga No yo sí le hice caso A Javier Porque luego Me mandó un mensaje A las tres de la mañana Diciéndome Wey deberías de ver Cyberpunk Y dije Bueno este Sí Chavos Edge Runners No Edge Runners Edge Runners Edge Runners Pinche animación Más mamona Yo creo que es lo mejor De Netflix Desde Arkane Estará fallando en anime El señor Pero en videojuegos Está haciendo muy buen trabajo Sí no Es que Es que no sé qué pedo con Netflix Güey O sea la neta Es como de Ah sí Este Como que quiero hacer animes Pero animes Hay unos animes que le salen culeros Y le digo Ok no se preocupen Mejor me voy a redimir Vamos a hacer mejor Adaptaciones de videojuegos En anime Pero también tiene que ver Con quienes Están produciendo Porque en este caso Lana de CD Projekt Red El estudio de animación de Trigger O sea es un anime Ajá O sea Ahí es un Es un all stars De gente talentosa Que se juntó Para hacer esto O sea porque el juego No es japonés El juego ni siquiera Tiene nada que ver Con japonés El juego es polaco Ajá exacto Y este Netflix es Gringo Y pues la Y Trigger es japonés Bueno Esto es Por eso no sabía Que idioma ver Sin inglés Un japonés No sabía Que idioma Lo vi en japonés Lo vi en japonés Si 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 ¿Quién sabe? Me gustaría Yo si la vi Este Yo si la vi doblada Con todo el albur del planeta Está también muy cool Digo De repente Si siento como que Abusan un poco De Es que El español Tiene tantas groserías Que cuando ves Que en otros idiomas No ocupan tanto O sea que digan Carajo Este hijo de puta Puta madre Es como de Oye ya Ya Si Sobre todo porque El japonés es un idioma Que también No tiene tantas groserías Y sus groserías Es como la manera En la que conjuga Ciertas cosas Si Entonces le van a decir La verdad es que Decía O cabrón Así Es como de No necesito Meterle groserías Para que tenga El verdadero impacto Que esta línea Y por eso el inglés De hecho creo que es de las cosas Que me gustan de Castlevania Porque Castlevania También es una adaptación De videojuegos Hecha anime La neta Pinche Netflix Ahí está el dinero Pinche Netflix Ahora uno de Resident Evil Ahí está la adaptación Que todos nos Este Merecemos Pero con un O sea Pues Hizo Su miniserie ¿No? De Resident Evil Que le quedó Medio bien Ah Pues así Es que no El pedo Resident Evil Ah wey Diego Luna En Mega Man Wey Es lo que necesitamos Ajá Está ocupado Sí no Pero luego Luego lo hablaremos Ahorita es hora De dar el amor A CyberCon Cuéntanos Javier Cuéntanos Dónde se sitúa Esta serie de CyberCon Referente al videojuego Al videojuego Ok Bueno Si justamente Aquí yo les puedo dar Un poco más de perspectiva Porque yo soy El único humano Que jugó Cyberpunk El único hombre Que tuvo fe En ese proyecto Soy el único Y no me arrepiento Wey Insisto El juego Tuvo un chingo de pedos Pero el diseño de niveles Y su mundo No eran uno de ellos O sea La ambientación Porque en parte La ambientación La creó Mike Ponsmint El que creó El juego De Cyberpunk 2020 El juego O sea Digamos que este No estaría seguro Si Creo que es precuela En teoría Creo que está ambientado Un poco antes del juego Porque aparecen Muchos personajes O sea Yo sí he visto Como varios personajes Que aparecen en el juego Pero son personajes Que te encuentras En cuesto Personajes que se vuelven Relevantes Y que aquí nada más Hacen haciendo lo suyo Wey O sea Y hay veces Que aparecen Como en un fotograma Y tú dices No mames Estos vatos Los ubico Este Yo creo Los protagonistas Si son protagonistas De la serie Si Todos los personajes Son relativamente nuevos Creo que solo uno Si es un personaje Que es recurrente En la serie Pero me parece Que él sale al final De la serie Entonces no voy a No voy a No pero bueno Le sigo dejando En las tinieblas Wey Porque pues Si no has jugado El juego Si De estos otros capítulos Yo de hecho Todavía no le acabo Porque la he tomado Así con gusto Así tranquilo Pero de lo que yo he visto La neta Se siente muy padre Porque creo que es la primera vez Que yo que explorece un mundo Porque casi lo platino Este Ver cada fotograma Y decir No mames Yo ubico ese lugar Yo sé como ese Cada vez que se mueven Todos los lugares Donde se están moviendo Tú los visitaste En algún punto del juego Y hay ciertas Ciertas cosas Como por ejemplo Las neurodanzas Que si las exploran En el juego Las neurodanzas En el mundo de Cyberpunk Es el En Cyberpunk No existen Ni los videojuegos Ni los O sea Los videojuegos normales Ni las películas Neurodanzas Que es que tú puedes vivir Como ciertas experiencias Ya sea de experiencias Grabadas reales O a veces ficticias Pero obviamente O sea Lo chido es que no lo ves ¿No? Sino que lo sientes No respiras Entonces es Es como otro nivel ¿No? Y de hecho La pornografía Se consume así Güey Este Hay gente Es ilegal Pero puedes encontrarte Neurodanzas De asesinatos Güey No mames Que se siente Que morir Entonces está bien cabrón Y la serie abarca Estas cosas Incluso hay cosas Que las profundizan más Porque Y nada más Hablando estrictamente Del primer episodio Sin spoilers Pero algo muy importante Es el mundo de Cyberpunk Es que ahí no eres nada Sin tienes dinero Es como una distopía Ultracapitalista Y yo creo que el primer episodio Te lo demuestra Bien cabrón ¿No? De la manera en la que Nuestro protagonista David Martí David Martínez Que es tondido también Porque el mundo Cyberpunk es un lugar Muy pluricultural De hecho Cada quien habla su lengua Nada más que todos Tienen como unos Unos cromos Que permiten traducirlo Al instante Pero O sea Te digo que hay cosas Los gangs Cada vez que entran Al territorio de un gang Los ubico Por cómo están vestidas La gente Y en la vida real Los únicos cromos Que hay son los Del pinche álbum Del mundial de Panini Sí, cierto güey Todo pedazo Pero está bien vergas La neta Y además Este serie Yo creo que alimenta Mi fantasía De que algún día Yo, latino y moreno Puedo conocer a una A una mona china Y poder ir a la luna Yo creo Todo este Y prometerle Que la vas a llevar A la luna La prometerle Que la voy a llevar A la luna Lleva a la luna Spoiler sin contexto Spoiler sin contexto Yo puedo ser tu mona china Si me llevas a la luna No, perdón Yo no quiero que tú Seas mi mona china Pero la neta La neta es una gran serie Güey Y sobre todo Yo creo que le ayudó Mucho la libertad De Yo creo que es una serie Que por definición Ellos sí saben Qué significa ser punk Y lo plasmaron ahí O sea Desde la La El estudio de animación Trigger El estilo que ellos manejan Es muy ribombástico Y rompen las Muchas reglas Que ha tenido el anime Por años Ellos los han estado rompiendo Por todo Ribombástico Ribombástico Me inventé una palabra No existe la palabra Porque yo se la uso mucho Tú síguelo usando Y que te valga verga Lo que pienses Me vale Nunca se había reído A nadie de mí Hasta hoy Hoy es un partagüe En mi vida En el ribombástico No existe la palabra Ribombástico Ahora ya existe En el diccionario Si yo la digo Funciona La voy a hacer Como viejo pedorro Así me debe Ribombante Pero Es que ribombástico Suena más mamalón Está más mamalón Estoy haciendo uso De las reglas Clamáticas Ribombástic Déjame hablar de mi serie Hijo de perra Existe Bombástico Bombástico Sí Este me sigue buscando Gran serie Creo que es una serie Genuinamente punk Y la verdad Si alguien se ha perdido Pónganseme a ver Porque pronto Nos vamos a aventar Todos los spoilers De la vida Mientras les platico De por qué Todo el mundo Yo creo que este es Un buen momento Y por qué La gente A partir de aquí Pues sí debería De jugar El juego Que digo Es de las cosas Colaterales Que pasaron Que el juego Tuvo un Ribombástico Repunte En sus usuarios Y gente que lo está jugando Y pues parece ser Que ahora ya La gente que lo está jugando Es como de Oye Ya está chido Ya está bien Ya está viendo el juego Yo también ya lo quiero comprar De hecho Vino junto Porque se estrenó el anime Vino una nueva expansión Que tiene cosas del anime Pero para Play 4 Y Xbox Este One Todavía salará Para eso Todavía sí Pero Se anunció un DLC Que es como una expansión De la historia Así todo Es para ser una mega expansión Ese es solo next gen Qué mal pedo Porque todos los que tenían La versión anterior Pero pues Me voy a esperar Tienen todavía el juego Completo Sí Porque ahorita Bueno el juego Ahorita en su estado Como está Y sobre todo Después de la putiza Que le he metido Seguro lo puedes encontrar Muy barato Tal vez vale la pena Comprártelo para esta generación Porque cuántos años Lleva la next gen ahorita Un año Dos años Dos años Ya la next gen Y sigue sin ser viable Tenerla en tu sala Pues poco a poco Güey O sea te digo Esta expansión Ya es este Es poco a poco Es poco a poco Puro next gen Y yo creo que ya Ya poco a poco Se están animando A sacar más Más entregas Como vimos En el pasado En el episodio pasado Que estuvimos viendo Los anuncios de Playstation Aquí ya están anunciando Ya juegos más fuertes Lo que pasa Es que los juegos insignias Que debieron haber sido Next gen Pues no lo fueron Como God of War Y Horizon Entonces Y Halo también Pero no sé si Porque es que Yo creo que Yo creo insisto Que a los de Xbox Los que compraron series X Si les ha quedado Medio mal Microsoft Porque no ha habido Como ese juego Que te diga Güey me tengo que comprar Un series X O sea todos los puedes jugar En series S Está chido Pero entonces ¿Cuál es el puto punto De tener un series X Si no vas a aprovechar Está más malo O sea si está más malo Jugarlo en 4K Y poderle meter discos Nada más Si no o sea en realidad A tu serie XS No le puedes meter discos Perra Aparentemente Entonces neta chavos Aprovechenlo Este es creo que De las mejores animes Así fuertemente de anime Yo creo que es de los mejores animes Que he visto En un muy buen rato Si Y la verdad Yo creo que Fácilmente va a ser De lo mejor que salga este año Considerando Los títulos que han salido Que han salido Muy buenos animes Pero aún así Yo creo que este es De lo mejorcito Yo creo que este es De lo mejorcito Veanlo porque Cuando hablemos otra vez De Cyberpunk Edgerunners Vamos a hablar con un putero De spoilers Y entonces aprovechen Porque esta es una Gracias Y es cortita Diez episodios De media hora cada uno Si no Se vienen los spoilers De aquí a las estrellas Sabes quien está En las estrellas Ahorita mismo Diego Luna Dieguito Luna Así es Está tratando de armarse Con los planos De la estrella de la muerte Y le hicieron una serie Para Disney Plus Y es todo un tema Porque lo que les comentaba Antes de empezar el show Es de que Está bien cañón Ver como una serie De un personaje Pues muy secundario Que pues tuvo su arco En Rogue One Y que ahí Empieza y acaba Tiene una serie Con mejores valores De producción Que la serie De uno de los personajes Más importantes De toda la saga De Star Wars Que fue Obi-Wan Y Boba Fett Ya van dos Que los Llegó Andor Y desde lejos Es que Desde el primer capítulo Yo no la he visto Toda Creo que son tres capítulos Los que están ahorita arriba Yo no más He visto el primero Pero no manches ¿En serio? Lo bien hecho Que está el asunto Mario ya se Mario ya vio todo Yo nada más vi El primero Y el preview Que soltaron Cuando volvieron A poner Rogue One En cines Hace unas semanas Viene todo En escena Donde sale Descargar La verdad Pinche serie Chingona Se ve muy bien Y es que Viendo otra vez Rogue One Te das cuenta Que aquí el tema Es quiénes Lo están haciendo Y yo sé Que Andor Tiene mucha mano De los que crearon Rogue One No sé si está El mismo director Que ese wey También Es la gente De Y tu mamá También Yo creo Pero wey Es que se ve bien Vergas Desde los primeros minutos Del primer episodio Cuando Andor Entra a un burdel Y esto sí es Esto sí es Escoria No las mamadas A las que fue Este Obi-Wan En En su serie Donde fue a recoger A Leia O sea Si está Fleek Es lo más Podrido Que vas a ver En ese lugar Porque Pues no se vio Muy 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 escurioso Y aquí entran O sea Todo O sea Tiene Hasta ideas chingonas Como que Hay como unas burbujas En las que va caminando Y está como Me imagino que las 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 exoservidoras Sí Me imagino que Ya andan Así O sea Si está Muy Cyberpunk En este Sí Es que eso es Cyberpunk Y lo hace Mucho mejor Que lo que hizo Obi-Wan En su escena Y otra cosa Es que en el primer episodio Ya vimos más planetas Y criaturas Diferentes Que yo creo Que toda la serie De Obi-Wan Que fue todo Polvo Polvo 2 Polvo 3.5 Sí Vámonos de desierto Vámonos A base Imperial No se ve Se ve muy parecido No mames A ver Mario A ti que te ha parecido El primer episodio Tu primera impresión Así lo voy a decir Caramba Qué pedo El primer episodio Guau A ti no te gustó A ti no te gustó Me aburré un poquito El primer episodio Como que no sabía De qué iba Pero por ejemplo Tú que ya viste Los tres episodios Ah el tercero Está bien chido El tercero O sea vale la pena A partir del 400 Andale Es que como que Creo que yo No entendía De qué iba O sea yo nos Dije ¿Para qué o qué? ¿Por qué le hiciste Su serie al señor? Es también lo que yo creo O sea creo que también Es muy relevante Es que esto va a ser Muy controversial Pero ahí voy A mí se me hace Muy relevante Que le hagan una serie A este personaje Porque pues ya tuvimos Su motivación Y cómo acaba O sea en realidad No da tanta curiosidad Saber qué hay más allá O sea creo que tengo Más curiosidad De saber qué pasó Con cosas como Darth Maul O de que nos hablen Un poquito más De Darth Legis Este Esos personajes Como más grandes Ajá Y en este caso Es como de Ah pues te vamos a ver Una serie de ¿Te acuerdas Que hay un fulano Que se robó unos planos? Ah pues le vamos a ver Una serie Y ni siquiera Como que vaya a seguir Como de Mandalorian ¿No? Porque sabemos Que tiene un tope Ese personaje Claro Pero Yo Ajá Pero sí O sea Yo no sabía De qué iba Entonces como que En los primeros episodios Estaba intentando agarrar Como ¿De qué iba? En ejemplo She-Hulk Desde un inicio Te dice Esta serie va a ser De comedia Hoy cuando te dice Esta serie va a ser De nostalgia ¿No? De agarrar tu nostalgia Y metértelo en la boca ¿No? Ah espérate Pero Andor ¿De qué iba? Yo me quedé ¿De qué va? Entonces los primeros Dos episodios Para mí fue entender Como el estilo En el que Va a ser de misterio Va a ser de acción Porque no había No hay tanta acción En los primeros dos capítulos Es como de misterio ¿Qué pasó? Policía buscando Detective Cosas ¿De qué va? ¿De qué va? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¡No de thinking! ¡No de thinking! Y ya en el tercero En el tercero Ya entendí Ah, está chido Y ya la parte de acción Y todo Dije Eso sí lo gustó mucho Y ya Me quedé prendido Me quedé prendido Y ya quiero ir el cuarto Pero los dos Para mí siempre Como introducirme Y como que todavía Era como medio Pero tiene muy buena fotografía O sea, te atrapa Desde ese punto En el que Lo ves bien editado Eso sí Visualmente Es una Ah, sí No, a mí me rompió A parte donde están trabajando Y se ve así de Todas las naves Y la ingeniería Y el caso Así como de Ay, mira ese pantallazo verde No, pero sí se ve cabrón O sea, es un trabajo Que por ejemplo Cuando nosotros hablamos Obi-Wan El pedo de Tiene unos pedos De dirección Bien cabrones Donde El que es muy famoso Que se ve una persona Corriéndose a la derecha De la pantalla Corte Y parece como que Está regresando Pero no O sea, siguió su camino Pero si no Se siente como que Se siente como que entró Y se arrepintió Y se regresó Por las llaves Pero bueno Está raro Todas las persecuciones De Leya Que son malísimas Porque dicen Güey, ¿por qué no lo agarraron? Y es como Con la magia del cine Podrías crear más Esa ilusión Pero el pedo Es que ellos dejan En la pantalla Donde está claramente Que la puede agarrar Y dices Ah, pues También cuando está Disparando Obi-Wan Y un güey desaparece Se supone que Él se estaba disparando Con dos güeyes Mata uno Y el otro Vale madre Si es como Pero hacemos Andor Sí O sea, ese es el punto O sea, el punto es de que Andor tiene una dirección Muy concisa Muy bonita Que atrapa Yo, miren Yo ahorita De lo que están hablando De Andor Yo sí tengo una expectativa De que creo De que va el show Y yo no he visto el 3 Entonces no sé Si es ese tipo de expectativa Pero A mí lo que yo quiero ver De Andor Es ¿Por qué chingados El imperio? Es malo ¿Sabes? Porque por un lado Ya sé Cómo el imperio Tomó el control Ya sé que después Hay rebeldes Que quieren pelear Contra ellos Y he visto a Darth Vader Pero lo que yo quiero saber Lo que yo quiero ver Es cómo era vivir Bajo el yugo Del imperio O sea, qué significaba Ser un fulano ¿Por qué chingados Se organiza la rebelión? Que en parte Vemos el verdadero Nacer de la rebelión En Rogue One Pero me interesa saber Qué chingados O sea, por qué la gente Este Cómo fueron sus primeras batallas Antes de que siquiera existiera Una rebelión Bien organizada Ver la gente O sea Ver qué significaba Que el imperio Llegara a tu planeta Porque También ya Por ejemplo En The Mandalorian Ya vimos momentos Que a mí me encantan Que es cuando le dicen Bajo cualquier métrica El imperio era mejor Bajo cualquier métrica El imperio es mejor Pero ustedes quisieron pelear Ahora bueno Yo quiero ver Por qué chingados Empezó la pelea Y esa es mi expectativa de Andor Gracias a Javier Ahora ya entiendo Porque había olvidado Porque yo ya Ese fue Te la resumo así nomás Bye Javier Acabas de Yo olvidé Rogue One Totalmente No mames Peliculón Se fue hace años Te recomiendo que la vuelvas a ver La voy a volver a ver Porque Por la waif Pero pues vas a tener que Ver primero Bueno más bien Ahora va a estar chido Ver primero la serie Solo la temporada Solo la temporada No vamos a echarnos las dos temporadas ¿Cuáles dos temporadas? Va a tener dos temporadas Andor Y la segunda temporada Va a terminar con el inicio De Rogue Neta No manches Y Obi-Wan no No va a tener nada más No Obi-Wan Es a lo que me refiero O sea Está bonito Le está quedando bien Y está padre Y todo eso Pero Hay más personajes Amigos Pero es que ese es el punto Mira Digo a mí me da mucho gusto También por Dieguito Porque pues Producto nacional Que no se le quita La cinta Y está bien Que no se le quite Estaba curioseando también Y me faltó checar Pero creo que en el doblaje Dieguito se dobló a sí mismo No Sí Creo que sí Yo también Pero en el doblaje En el doblaje lo hace muy mal No Lo intentó Pero por lo menos es su voz O sea si quieren Si quieren chéquenle ahí Que tienen internet Y yo Yo si lo abro Todo explota Pero ustedes que si pueden Nada más para corroborar Porque su actuación está chida Pero él no sabe Autodoblarse No se sabe No se sabe hacer un candado Sí Actor de doblaje Diego Luna Efectivamente Sí A ver Lo voy a escuchar A ver Escúchalo mientras yo me aviento Un chorote Este Bueno Eso lo quería terminar En mi Mira Gracias a Javi me di cuenta Porque así me dijiste Muchas cosas que me hicieron Recordar Rogue One Y ahora entiendo Cuál es el objetivo De mi querido Dieguito Y Por qué pasa Lo que pasa En el Estudio 3 Y ahora ya Me acuerdo a dónde va todo Y digo Ah sí está chido Porque justamente Me faltaba mucho de eso Contexto Este que ha sido Aparte de lo que hizo No me acuerdo Y ahorita que Los escuché hablar Tengo muchas dudas Que me gustaría Comentarlas Pero ya cuando vayamos A spoilers Y cuando vean Ya los otros dos Pero más duda La aventura La aventura Ya vas Javi O sea Ese es el punto Yo creo que también Le ayuda mucho a Disney Este O a los creativos Manejar estos personajes Que son relativamente Más oscuros Si no tienen un legado O sea es por eso Que de Clone Wars Lo mejor es Ahsoka Porque es como Es un personaje nuevo Que no depende del legado De Star Wars Mando Que es un personaje nuevo Que lo puedes llevar A donde tú quieras Y de cierto modo Pues voy a atreverme A decir que Rogue One Es lo mejor Que hizo en películas Este Disney Desde que adquirió Los derechos Creo que eso no es un hot take Creo que todos estamos De acuerdo en eso Sí, sí, sí Entonces es más fácil Tomar a Andor Porque es más fácil Tomar a Andor Que a Han Solo O hijo de su pinche Pinche película ¿Sabes? Y es que se supondría Se hacen como un esfuerzo Muy fuerte Para Vino Christensen Para que Para que tengamos A su versión De Darth Vader Y es como que Eso está interesante Pero la historia Al final Siendo que no O sea lo que yo quería ver De Obi-Wan No lo vi Que era Que es ser un Jedi Fugitivo Que es ser un Jedi Que tiene que renunciar A su vez No, la verdad No vimos ni madres De eso Más que pequeños Flashazos La verdad Eso no me No me interesa Yo ya sé que Obi-Wan No puede ser nada relevante Porque el wey Toda su historia Es que él se queda escondido Hasta que llega Luke O sea su momento de relevancia Es cuando él muere En la estrella de la muerte Me encanta que empezamos A hablar de Andor Y Javi dijo Yo quiero externar Mi odio a Obi-Wan No, pero es que Es relevante Porque es por eso Que Andor Yo creo que tiene Un camino más Sí, tiene más potencial Porque Nada más tiene que Mostrarnos una cosa No tiene que No es un personaje No tiene que ser El pirata más chingón De la vida Como tiene que ser Han Solo No tiene que ser El Jedi más vergas De la vida Es solo un soldado Que se encuentra Felicity Jones En Rogue One Se encuentra Felicity Jones En Rogue One Y le pidió un autógrafo Y le Le dio sus besotes Que no sé Si ustedes la recuerden Por ser La Draco Malfoy De Este ¿Cómo se llama esta serie? De la bruja esta Que salió en el once Sabrina La bruja adolescente No, no sé Ah, no están hablando No, es una serie Este Donde la bruja Que es Harry Potter Es Mildred En brollo Y este Que la mala Su este Su Malfoy Es Felicity Jones Pero de muy niña No, güey La neta O sea Quiero googlearlo Pero no puedo Ya voy, ya voy Pon Felicity Jones Serie bruja La teoría del todo Es como Es como Este Travesuras de una bruja Una pedo así Era una serie Travesuras de una bruja No, no busques La peor La peor bruja No ¿No es la peor bruja? No ¿Cómo no va a ser La peor bruja? Ay A ver, vamos a Desde el No, no, no Aquí, aquí Sí se puede Sí se puede Sí Va a ser la peor bruja Sí, no es la única serie Que me parece Tal vez no es Felicity Jones, güey Sí, es Aquí dicen Felicity Jones Pero sale con Georgina Sherrington Y con Emma Brown Y con Jessica Fox Y Bede Wong Sí es eso que dice La peor de las brujas Pero así no se llamó En Hispano-México En Hispano-México ¿Pero nunca vieron Esa serie? No No, la neta no Yo nomás veía el 5, güey Yo era un niño básico Está bien Está bien chida, eh Y sí Pero sí era una Medio una copia De Harry Potter Digo, no sé Quién fue primero Pero Esa serie Sí Ok, bueno Y Georgina Sherrington Era la prota Georgina Sherrington Era la de Slytherin Que no era Slytherin Esa es la serie Que dije, ¿no? Ajá, sí, sí Pero te ojo Le pusieron otro nombre En México Pero Sigamos adelante, amigos Ah, sí, se ve muy, muy Harry Muy no Harry Potter 1998 Wiki en español A ver Es que estoy tratando de buscar a Felicity Y yo no, mano Maldición Descarril el tren Sí, no, güey Ya, maldición Yo A mí me regañaron Por cierto Por hablar de Obi-Wan Que está ambientado en el universo Pero tenemos que hablar de The World Switch Pero ahora estamos buscando The World Switch, güey Y no sé si es alguna de estos personajes que me aparece aquí Pero Wow, sí cambió un chingo La bruja desastrosa La bruja desastrosa Gracias, güey La bruja desastrosa, güey Hoy ganó el internet Hoy perdí el gaming Bueno, regresando a Andor Andor, güey Regresando a Andor Pinche serie chingona Este Ando hasta la ver Creo que es lo más padre Porque yo sinceramente Obi-Wan sí me quebró Mi expectativa de cualquier serie De De Disney Plus De Star Wars Y vi esto y fue como de Ok, creo que todavía lo tienen Todavía lo Lo tienen Ya, déjenme sacarme Pues es que es eso Creo que la serie que sigue después de esta Es este No Ahsoka No Sigue una animada De Star Wars Quizás no cuentan, güey ¿Va Datch 2? Según te por dar Que no Bueno, aparte Va Datch Esa y Que dicen y la vean Está bueno Y otra Va a salir otra De orígenes De personajes de la precuela Y entre ellos Va a estar Ahsoka Ok Y con la animación De De Clone Wars Y eso Es que no me gusta esa animación Yo creo que ese es el peor Creo que van a salir Como seis episodios O algo así Ok Ok Pues bueno Ahí tenemos Pero de series así De alta producción Creo que el siguiente sería Ahsoka Ahsoka Y todo eso No Que la siguiente sería Ahsoka Y Ahsoka Y de Mandalorian Después de eso sería Mandalorian Episódigo Temporada 3 Lo único que sí les está dejando lana Sí, güey El Mandalorian El único pedo ahora es que para poder entender Qué chingados se está pasando Tienes que ver este Boba Fett Pues sí El libro de Boba No, la verdad yo estoy muy emocionado También Ya, dejen de sacar mamadas Pues es que sí mueve Mueve muy mal plan El hecho de que Lo que pasó con Boba Fett Que era un gran personaje Y nos movió a todos Que lo hicieran pedazos Pero No tanto Como nos movieron los videojuegos En algún punto de nuestras vidas No Ninguno Todos los juegos son para Para puñetas Son juegos, mi hijo Vamos a hablar Solo un libro En esta semana En El seno La tertulia En el seno tertulio Había chisme Iba a haber chisme, ¿no? Ya fue todo hace rato, güey El chisme No, no No era de Don't worry, darling Una actualización Algo así Ya salió la película Ya fue un fracaso ¿Acaso? No, todavía no es Todavía no salió Yo voy a ir a Yo la fui a ver el sábado Pero no recuerdo nada de ella ¿Ya? ¿Ya salió? ¿Sí, ya salió? ¿El viernes salió? Ah, no más Pues habíamos dicho Estos que se querían Guau Pero nos parecieron No, pero la vamos a ver la próxima semana Para que la veas Va Este, pues bueno Y la vamos a hablar Yo voy a decir que bien come Harry Styles Vamos a hablar de ella próximamente Pero sí, entonces Pues vas, Mario Tú dinos por dónde queremos llevar esta tertulia Alexa, la luz roja ¿Qué juegos nos movieron? Sí ¿Qué juegos nos movieron? Bueno, a ver chavos ¿Qué juegos cambiaron nuestra vida? Olvídalo Sí, exacto ¿Qué juegos cambiaron toda la perspectiva de nuestra vida? Para mí, Sonic Adventure 2 Simple lo ha decido Hay un antes y un después, güey ¿A qué es esto? O sea, hay juegos que nos cambiaron Hay juegos que nos movieron Pero también es el por qué, ¿no? O sea, que tenía ese juego Que dijiste, no mames Para mí, jugar hay un antes y un después de este juego Más bien creo que fue Sonic Adventure Creo que yo no era fan tanto de Sonic O sea, me gustaba el episodio de Yara Azul Y decía, ah, está chido, güey Pero no conocía nada de él Y no sabía ni que habían tres Tres juegos o más, ¿no? El sangue nanakus Sonic se veía ¿Qué hacen esas chingades? Jamás había acabado Pero salió Sonic Adventure Fue ahí Fue el momento quiebre de mi vida Donde dije, ah Me gusta el episodio ¿Dónde Mario descubrió? Lo jugaste y dijiste Ahora Llegó, tomaste Sonic Adventure Y dijiste, ahora esta es mi personalidad Exacto Así, no, no Creo que fue el juego que más movió en mi vida Yo creo que Porque es un cambio Es un antes y un después Sonic Adventure 1 Pero ¿por qué? O sea, que era Pues la actitud de Sonic El gameplay A mí me mamó No el de Big Pero de Sonic El juego para mí era Sonic No Sonic y sus amigos Sonic Yo jugué miles de veces La historia de Sonic Los demás me valían ver ¿Qué? ¿Hasta Shadow? Es que Shadow no salía Sonic Adventure Ah, sí, 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 sí Entonces Es que yo jugué primero el 2 Y luego jugué el director Scott Que yo creí que era secuela del 2 Pero no, era pre-cuela ¿Por qué se ve más chafa? Ajá Pues sí era raro Pero era como de Ah, supongo que así es Los artistas Pero sí, yo creo que Me movió en el sentido De que cambió Mi perspectiva De las cosas que me gustaban O sea Yo creo que si nunca hubiera Habido un Sonic Adventure Para mí Yo me hubiera quedado No sé Ahorita estaría jugando Fortnite O Minecraft No sé Estás insinuando Que esas personas Están mal de su cabeza Por jugarlo No, estoy diciendo Estoy diciendo Que esas personas No crecieron Con un símbolo Un videojuego Que simbolizara Su vida Es que sí, ¿no? La gente que es fan De Fortnite O de Minecraft ¿De quién son fans? ¿De Steam? Exacto Exacto A eso me refiero Del skin de Goku En Fortnite Exacto No hubo un personaje Que vieran y dijeran Yo quiero jugar Todos estos juegos Yo quiero ser él Yo quiero ser Mario Ajá Tal vez sería Ahorita sería Fan de Mario Bros Tal vez Tal vez sería Ese póster Sería Mario Tal vez ese Mario No tendría un gorro de Sonic Tal vez Sería un Sonic Con un gorro de Mario Sería Sonic Boom Todo el cuarto Sería rojo En vez de Steam Hay una línea Del tiempo Donde En lugar de jugar Sonic Le compraron un Nintendo Como un niño normal Y Mario Es un contador Wow Yo tenía un Nintendo Como un niño normal Y de hecho El Mario El Super Mario World Lo jugaba más Que el Sonic The Hedgehog Porque como lo he dicho Miles de bastes El Sonic The Hedgehog Uno está muy difícil Y solo podía llegar Al segundo nivel Y el Super Mario World Era tan bonito Tan agradable Tan amigable Que ese sí Creo que lo acabé Entonces Yo por eso digo Que mi vida Pudo haber sido diferente Si Sonic Jamás hubiera salido Si jamás lo hubiera visto En ese programa de Saz Y si jamás Lo que también hemos dicho Lo que tiene Sonic Es un gran diseño Y lo dice el norteño Este de las entrevistas Que nos pasó Borras Que dice en un punto Oigan ¿Y qué sienten De que Sonic Sea el personaje De los personajes De videojuegos Más populares Y menos jugado? Y fue como de Ah no mames Si es cierto Pero sí O sea Su regalo Que nos pasó No me acuerdo Cómo se llama Pero o sea De los que van A entrevistar gente Ah ya Pues sí güey La neta sí Todavía no soy Campano No mames Es que Esta cabrón Quiere la mía David Pues este Último De los últimos juegos Que me acuerdo Que me hayan movido Un buen Ni era automata Pues hasta le hice Unas cenonetas Bien bonitas Donde casi Chillo Todo ese juego Todo ese juego Sí Sí te agarra Y te estruja Así Wow Muy por encima De las waifus Que tiene el juego O sea Todo lo que está detrás Sí mueve Muy Muy cabrón O sea Yo pensaba En ese Movimiento De juegos O sea De que cuando los juegos Dicen no manches Acabo de hacer Algo más allá De solamente Jugar un juego O sea Que viviste La experiencia Ajá Me pasó también Con Xenoblade 3 Últimamente También la La historia Fue como Como que Fue mi Mi 19S Sí como Pero a ver Pero explícanos Por qué Por qué te movieron Exactamente O sea Qué figuras tocaron Javier nos está preguntando Por qué él no sabe Qué responder Y ya sabe Qué demonios decimos Pues es que Es Es como O sea Siempre va a haber Juegos que nos mueven A lo mejor También que nos marcan Estos también Que les he dicho Pues también Cuentan como eso O sea Como decía Mario También Un juego De su infancia Que recuerda Que le movía mucho Yo me acuerdo Mucho de Adventure Island El Island El este El famosísimo Capulinita Porque yo era Niño Dinosaurios Y ese Y ese juego Tenía como unos huevitos Los abrías Y salió un dinosaurio Y era para el NES Yo era pésimo jugándolo A mí me encantaba Ese era mi Twitch primigenio Porque veía a los primos Jugar esa cosa Ajá Y llegar muy lejos O sea A la fecha Creo que yo nunca Lo jugué Con el control conectado Y mucho menos Lo acabé No Pero creo que Son de las cosas Que sí fue como De yo quiero jugar Videojuegos Y que bueno Que desde ese Juego A la fecha Bueno A mi primer consola Pues sí pasaron Bastantes años Que fue hasta Hasta el Nintendo 64 Que ahí pues El que me voló la cabeza Fue Mario 64 Que era hasta un mito Entre los primos Porque ninguno Todos tuvimos 64 Pero nadie tenía Mario 64 Tuvimos primero Mario Kart Este Blast Corps Eh Otros Otros más Y era como de Es que quiero jugar Mario 64 Ya viste que en la pista De Mario Kart Puedes entrar al castillo Y que si le avientas Una concha O que no sé qué Puedes abrir el castillo Y te metes Y no sé Con unas pinches Leyendas locas Y ya era como de No manches Ya me van a traer El Mario 64 No Espera Tenemos que jugarlo todos Y hay todos Un pinche Como una hippie ahí En el primer día Que se propuso El Mario 64 Lo acabamos Entre todos los primos Que era como de Ya sé cómo hacer Esta estrella Y era como de Que en una semana Sacábamos una Dos estrellas Y de que Nos faltan dos Un año Y nos faltan dos estrellas Pero no entiendo La pista Porque todas las estrellas En Mario 64 Te dan una pista Como de Veo hacia arriba Al ojo Del cíclope Que llora Y bonito No sé Cosas así De ese tipo Ahí estaban con su diccionario Ajá Ajá Primero con el diccionario Ya que sabías Que decía la pista Pues era A qué carajo Se refiere O sea Y en ese sentido Pues también ese juego Nos movió Bueno me movió Y me marcó Un buen A la fecha Pues lo sigo jugando Yo creo que sí En mi Sonic Adventure 2 También Sonic Adventure 2 En algún punto Fue como de que Me dio la fiebre De Sonic En mi caso Puedo decir que fue Una fase Porque también Tenía mis figuritas De Sonic Tenía este Sonic Adventure 2 Salió la serie De Sonic X Y la veía O sea Creo que fue mi época Hardcore De Sonicismo Y también me pegó Con tubo También fue como De disfrutar El juego Con los primos Y tener un juego Que era como A la par de Mario 64 Pero este juego Tenía una historia Más oscura Como más este Más adolescente Que te hacía sentir cool Porque siempre ha sido Los de Sonic Es lo mismo que Mario Pero en cool Y así Pudimos haber sido hermanos Amigos Anakin Pero no Te pasaste al lado De Mario Bros No Y eso Yo creo que Así Así entendí yo El movimiento Jueguil De cosas que te marcan Como emocionalmente O cosas que te marcan Como de recuerdo Muy De la infancia Y bueno Respondiéndote tantito A Javi Pues el Xenoblade 3 Pues en cuanto a historia De que ya es el tercer juego Y de que pues ya Se volvió parte Yo creo que De mis sagas Favoritas Ever Y de que pues Ya me dieron ganas Me dieron ganas En algún punto De platinarlo Como decía también Javi De que llega un punto En el que usa tanto Las guías Porque le quiere sacar Todo el jugo A su juego favorito Así me pasó con Xenoblade Ok Uy yo Yo entonces De estos juegos Me tenía El God of War El God of War El El Horizon El Spider-Man Sí Horizon también De Ultima El Skyward Sword Ya sé que no es popular Pero a mí Me mabó mucho Ese juego Red of the Wild Red of the Wild O sea Que te gusta tanto El ambiente Que te mueve Tanto el ambiente Que te quieres quedar ahí Como Como en Cyberpoint Quisieras estar ahí En vez de tu mundo real Son cosas Así muy locas Para ti Javier A ver Es que está cabrón Porque bueno Ahorita ya David se lo va a perder Pero lo va a ver en el show Pero a mí Si la pregunta Así me costó trabajo Porque era como de Yo siento que todavía No he jugado un juego Así que Que te mueva Que este es el Sí, por eso a mí me costó Mucho trabajo Cuando me dicen Güey, ¿cuál es tu juego favorito? Porque tengo muchos juegos Que son mis favoritos Pero no tengo La verdad Yo no estoy tan enamorado De una franquicia Entonces Es la manera Porque aparte La cosa es que Los videojuegos Son como un medio Que lleva tantas O sea Lleva tantas cosas Como de Experiencia De cómo tú los juegas De la narrativa Que lleva De los momentos Que vives Yo creo que cada uno Este Como que no he encontrado Un juego que me mueva En general En muchas formas Es que eso voy Cyberpunk Si es uno Y si estuvo raro Porque creo que el único juego Que me logró sacar Una lagrimita Pero es que es ahí Donde él viene Porque por ejemplo En cuestión de momento De cuando lo viví Creo que Smash De cierto modo El llevar Como que toda la experiencia De tener Es que Y no solo Smash 4 O sea Como franquicia Yo recuerdo Cuando estaba con mi hermano Y que fue crecer con él Con ese juego Vivir juntos El Super Spaces El El Super Dispasario Si El Emiserio Del Super Del Super Espacio Está horrible el número En español Del Super Bombástico Es ver todo eso O sea Toda la trayectoria Que he vivido con mi hermano Y ver la cúspide Por ejemplo Cuando estuve Yo creo que el torneo Del Fenomenoide Posiblemente es el torneo Donde más Como donde He sido pick de mis habilidades Aunque perdí Y me ganó Alonso Pero no importa O sea Es como el pick de mis habilidades Ver como la cúspide Ahí de Hay momentos donde no respiro Yo cuando juego a Smash Y siento que literal Se me para el corazón Porque estoy en un momento Tan inmerso Uy esa frase Estuvo Así está wey Es que es eso Es que Pero ese Ese es una inmersión Completamente de mi habilidad Así se siente La gente cuando compite En cosas Ese es así Ese es como un momento Ese es un tipo de momentos En las que Smash me mueve Porque es Llevar esta habilidad Y este amor De todo Del autor Al juego Y todo eso Es como llegarlo a la cúspide De esa manera De esa manera De esa manera me mueve Smash Pero por ejemplo Si hablamos de De aspecto narrativo Por ejemplo Hay juegos como por ejemplo Catherine Que me movieron Pero yo creo que incluso Catherine Es de mis favoritos Porque la historia Conecto de ciertas maneras Raras con los personajes Porque también Si conectas con Catherine Si conectas de manera rara Es que aparte Es que Conectar con Vincent Que es un vato Que quiere tener una relación Pero al mismo tiempo Como que Solito se sabotea Y es como de Güey Y es que he estado en esa situación Y me mueve Porque vive su experiencia Y dices Güey La estoy cagando Y en un tiempo de mi vida Lo jugué Y dije Güey Si la estoy cagando Entonces Ahí la narrativa Es lo que pega Pero el juego en general Pues no es así Que ya no mames Mover Bloquecitos Top tier gameplay Y también tengo otros ejemplos Como Sayonara Wild Heart Que ese estuvo raro Porque como que Conecté con el juego Pero a nivel Como que yo creo que Es lo más videojueguil Que he conectado así como de La experiencia que me ofrecieron Me golpeó Y también Tenemos Tenemos cosas que son Como narrativas Que God of War También tiene una narrativa Bien cabrona Y que te pega Porque es como de ver El camino de este güey Y si lo sientes Si sientes ciertas cosas Que tienes que hacer con Kratos Dices no mames Es que también Es un crecimiento Porque bueno Por lo menos yo Que venía de jugar Los primeros God of War Que si eran como Madre O sea Si sientes Como que Yo creo que es el único Videojuego en el que He sentido Que la franquicia Creció conmigo Si A lo mejor no Y me hubiera pegado Más si a lo mejor Tuviera hijos O algo así Pero o sea Cuando empiezas a jugar Los que son más de desmadre Que los dioses Que las morras No sé qué Vamos a ver Todos estos músculos Y rayos Y de repente El otro juego Más introspectivo Es como de bueno Es que es eso Ya la pachangueaste Ya fuiste adolescente Hiciste tus idioteses Ya anduviste Remojando la brocha Con todos los que Te se dejaron Ahora es momento De criar Un chaval Que no sabes Cómo conectar con él Porque pues tú Te tienes que dar Esta imagen de vato De hombre Pues tienes que Mostrar tu experiencia Que no eres el mismo viejo El mismo güey Que es joven Pero al mismo tiempo Pero no sabes Cómo conectar con nadie Porque pues también Toda la vida Te ha golpeado en la cara Y te ha hecho decir Como que no confíes en nadie Pero pues ya tienes un hijo Y es como de Pues es que es la primera vez Que siento que debo Debo hacer que Mi hijo confíe en mí Porque pues es mi hijo Sí Y lo quiere proteger La primera vez Bueno no es la primera vez Que quiere proteger algo Pero cuando te ato a proteger algo Falló güey Entonces también Este ese miedo güey De que Kratos Este Necesita Y es eso Es justo ¿no? Porque te pegan A mí también Todavía no he jugado Terminado el 2 Pero es que Cino Blade 1 Si también la historia Si me absorbió Y a pesar de que Siento que jugar Cino Blade Es más como ver Un muy buen anime Porque si es como Toda la historia Y todo eso Siento que sus temáticas Sí están poderosas Güey también O sea yo ahorita Hay una parte en el 2 Donde Este Hay un personaje Que es básicamente Un robot Es una Blade Es Poppy Y cuando Ve en el pasado Bueno Hay un punto Donde llegan Y ven como Que antes de su mundo Hubo un mundo Que es más parecido Al nuestro En Cino Blade Y que este Terminó matando Con las máquinas Y Poppy Se empieza a preguntar No mames Eventualmente ¿Qué tal si me algo O sea ¿Qué tal si yo Yo le hago daño A mi creador No quiero que eso pase? Y le pide A Paira A las Protagonistas A Paira y a Mitra Que si ella Se sigue a hacer mala Que la maten Y es como De Esto está Si es que Los Xenoblicks Tienen temas Muy de ese tipo Muy densos Racismo Tienen un chingo De temas De racismo Y de lo que ¿No son solo monas Chinas peleando? No Está súper denso Es que pasa Más o menos Como con Yer O sea Que el gancho Si son las monas Chinas Los waifus Y las dos bandas Ajá Pero Pero ya cuando O sea Te atraen Con musculatura Y cuerpos esculturales Y ya que estás dentro Ya estás como Sí güey O sea El tema sobre la guerra ¿Qué le pasó a mi juego? Y justo en eso Nada más ya para terminar Uno de los juegos Que yo creo que En general También me ha movido Que lo que dijo ahorita Si el único Que me ha sacado Una lágrima Es Cyberpunk 2077 Pero es por Y eso fue A pesar de todos Los pinches errores Que tiene el juego La historia que hay dentro Es una historia Muy triste En realidad Y Irónicamente Tus decisiones Si tienen un impacto Muy fuerte Porque hay muchos finales Pero el final Es como Es mucho de lidiar Tu mortalidad ¿No? O sea El protagonista En general Tiene que lidiar Con el hecho De que él se va a morir Y Lo que él quiere Es dejar su Su marca en el mundo Pero al final Pues es un pinche delincuente Que Qué esperanzas tiene Para dejar un legado ¿No? O sea ¿Qué pasó? Así lo hiciste güey Así lo hiciste No Pero es que esas son las decisiones O sea Al final hay ciertas cosas De las que él no puede escapar Y Si conectas Yo no sé Pero yo conecté muy cabrón Con el Con el personaje Y con las historias Que pasan a su alrededor ¿No? De cómo En un mundo tan Devorado Como es Night City Que O eres O tienes lana O vales madres Y ves Cómo mucha gente Es tragada por la ciudad Tu objetivo Es dejar un legado Y la verdad Es que No sé O sea Al final El juego Sí 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 Me pegó Y Sus Resoluciones Pueden ser Satisfactores O pueden ser Muy muy tristes No sé Estos güeyes jugando Ya voy a volver a llorar No olvídelo Mi juego favorito Mi juego favorito Es Pac-Man No manches Si pega Es que es eso O sea También Pensar En que hay juegos Que no tienen Una gran historia Pero que marcaron Una parte De nuestra vida En mi caso Que era Adventure Island O este O que tienen Una historia Más intensa Como Nier O como Xenoblade O sea Los dos lados pegan O sea También Pac-Man Yo creo que Es de esos juegos Que te movieron No güey Yo lo dije De mamada Güey Para chingar Pac-Man Bueno Pac-Man Pac-Man World La rana ya lo acabó Yo sé uno Que me movió bien raro Cuando era niño No, no Espera Uno de Ranma Era un niño Dead or Alive Wey Dead or Alive Estaba jugando Uno de Mickey Mouse Creo que era Mickey Mouse Se puso raro Este juego de Mickey Mouse Y era un Mickey Mouse Don Chichón ¿El de Mickey, güey? No Mirror Algo de Mickey Mouse Mirror Fuck Algo así ¿No era Picasso Of Illusion? Mirror of Illusion Algo así Epic Mickey Sí está chidísimo Está chidísimo El 1 está bien chido Referencia mucho A la historia De los primeros años De Disney El 2 ya fue muy Ya fue a alargar Algo que ya les había salido bien Y la cagaron Pero el 1 es muy bueno Este Esto se llamaba Disney's Magical Mirror Starring Mickey Mouse Y era de Capcom Era de Capcom Y pues Estaba muy bonito El juego Tenía muchos minijuegos Tenía una historia Y todo Yo estoy bien estúpido Yo estaba bien estúpido Yo estaba Yo estaba Yo estaba Yo estoy Y entonces Lo jugué Y más o menos Entendí como la historia Pero al final Va de que tiene un amiguito Y el amiguito Este Se supone que Mickey Va a una dimensión En el espejo Y entonces Hace este amiguito Que te sigue por toda la aventura Pero el amiguito No puede pasar por el espejo Entonces Mickey Se despide del amiguito Y yo recuerdo así Llorando En el sofá Como con bing bong En intensamente Ajá Y creo que se me duró bastante Ese llanto De su amiguito Que no podía Llévalo a la luna Por mí Ajá Sí Creo que este es De los juegos Que no recuerdo Ni los minijos Ni nada Pero sí recuerdo Ese final Que me traumó De por vida Ajá Mames Te quedas ahí Hijo de puta A ver finales Que nos hayan traumado Ahora De las dos No sé así De las dos De las dos El dos Es que el dos Es que sí Si le seguimos Descarbando también De las dos De las dos También me marcó Ah sí También el juego Es que el juego Completo Es divertido Es estresante Es claustrofóbico Yo creo que De lo que menos da Es miedo Que es como lo que Debería dar Con el tema De zombies Y esas cosas Bueno que no son zombies Pero Como que se compromete Mucho en darte Esas emociones O sea también Incluso hasta el final Que no vamos a decir Cómo es Pero que es como El juego ya te está diciendo Mira No importa lo que tomes Aquí la decisión Es Hacerlo Es este Ah sí Hacer o no hacer Y Y pues si te Acaba el juego Y si te terminas Como No es como Cuando acabas un juego Y dices A huevo Y que ves los créditos Y que te dice Thank you so much For playing my game No Este juego te dice Estás feliz Con lo que acabas de hacer Hijo de tu pinche Mata Y es como Mira lo quería Y es que son cosas Que no ves venir O sea Es como Yo venía aquí Por un jueguito Y Que fue esto Yo creo que me lo iba a pasar bien Que pedo Vine por plata Y encontré Dead Stranding También en su momento Pues también fue Un juego También muy raro Pero que te mueve cosas Que espero Hayan visto Nuestra compilación Que salió el viernes Ah sí De Dead Stranding Una de nuestras Primeras apariciones De Javier Donde Javier Hizo cosas Que bueno Cuestionables Ahí nos dimos cuenta De que ni a su progenitor A respeto Perdón jefa No mames Ya me acordé De decir Una de las frases Que me encanta Me dio un susto jefa Ya está muerta Es un malo Es cierto Javier Ah y también El meme clásico El de la música De metal Y cuando pones Metálica Un gran momento Para Javier Un gran momento Para Javier Ese día Se estableció Mi personalidad De hecho Así porque Llega un punto Donde Javier Se queda dormido Entonces Ese fue el episodio Lo que pasa es que Ese fue el episodio Piloto de ese Novenoide Y de ahí Yo ya me Flandericé Ya soy La flanderización De ese Javier Original Con esperanzas Y sueños Death Stranding Tanto así Que el arco El personaje De Javier No supieron Qué hacer Y todavía No acaba Su tesis Entonces no hay Progresión Ya se estancó Ya se estancó Ese personaje Como Gohan En Dragon Ball El pedo es que Cuando lo haga Ya no vamos a saber Qué hacer Con él Y lo vamos a A terminar del show Y iba bien Iba con El personaje De Javier Con el Nooslock De Pokémon Y todo eso Y ay pero Alguien decidió Que se chingara Su compo Sí Su switch Pero sabes Qué es lo que No se chingó Los comentarios Los comentarios Los comentarios Ya estamos Vamos a leer Algunos que Quedaron pendientes Y no olviden A todos Decirnos No olviden A todos Decirnos Qué les pareció Cuáles son los juegos Que les han movido El tapete Realmente queremos saber Qué tipos de juegos Son los que Realmente los han Los han movido Escojan uno Y que nos cuenten Su anécdota Yo creo que sería válido O sea de todos O sea hasta Minecraft Yo creo que te puede pegar Muy cabrón Sí Yo creo que si le pregunto A Buff Sí me diría Minecraft El Minecraft Sí Naruto Es lo que lo muevo Naruto Shibu No no este Ninja Storm Yo creo lo diría Shibu A ver Vamos a los comentarios No me acuerdo En cuál nos quedamos Me parece que De los últimos Fue Arturo Nuestro querido Arturo Que dijo Fatality a Lady B Y que le arrancamos Una genuina carcajada Como pocas veces Pasó últimamente Qué bueno que estaba En Home Office Guau Qué bueno Los regalos Siempre La comedia Los regios Siempre mamando No sé qué le dieron A Javi Pero hay que dárselo Más seguido Le gustó Tu versión De ese día Sí Sí Hoy Te digo Soy una Flanderización De mi Dice Arturo Yo odio Los administración De recursos En minecraft Ni siquiera Sé hacer nada No se engañen Los senos Odian Más el género EA Sports Ay no es cierto Yo le dije Es que ni siquiera Lo teníamos Mapeado Como un género De videojuegos Dice Me gustan Estrategias Peleas Y novelas Visuales Los mundo abierto Me abruman Yo no sabía Que le gustaban Las novelas visuales Se me hacen Juegos muy lentos Para No lo Y yo Con eso Si estoy de acuerdo Con él Lo del mundo abierto A mi muchas veces Me abruman No disfruto Tan fácil Los mundos abiertos Me gustan Yo creo que Ya que estás ahí Está chido Pero cuando Empezar a broma Si exacto También me tardé Mucho en iniciarlo Me quedo Un mundo abierto Que hueva Y después No quiero irme De aquí No puedo Hacer de mi casita Aquí Dice Arturo También Oigan La bella y la bestia Live action Es una cabrona Chulada Me gusta más Que la animada Aladín me cagó El rey león Es totalmente Innecesaria Cruella Es chida A secas Dumbo está agachando La viste pedo Patricio La viste pedo Yo estoy de acuerdo Con todo Menos con lo de La bella y la bestia Exacto En inglés Emma Watson No canta un carajo No Ni actúa un carajo Ni actúa La queremos un chingo Pero no actúa un carajo Pues es que no Yo siento que hay muchas cosas Que no No me No La neta No 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 Siguiente comentario Dice Arturo No manches Nunca había Atlantis Ni el planeta Del tesoro No Esas estaban bien vergas Velas Yo recuerdo cuando era niño Yo tenía mi No sé Mira Yo era un niño teto Obviamente Entonces en mi primaria Yo siempre tenía como mis Mis útiles escolares temáticos De la película Que me gustara en ese instante Entonces yo me acuerdo Que cuando salió Atlantis Todos mis codernos Estaban forrados de Atlantis Ve Y tenía mi lonti Mi escuchera de Atlantis De Milo Tach De Milo Tach En McDonald's Creo que podías armar El submarino ¿Cómo se llamaba? El Kraken Creo que se llamaba No era el Nautilus Nautilus Porque era como el de El Kraken es el que sale Como con tecnología No mames El Kraken estaba bien vergas El diseño del Kraken Era bien vergas Era las primeras veces Que Disney le metía 3D A sus pelis Y yo creo que se hubieran quedado así Tenía como más corazón O sea también cuando En el de Planeta del Tesoro El brazo este de 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 Pirata del Brazo De Metal Todo el brazo es Compu No es dibujo Está bien Si no no Bueno esa El Planeta del Tesoro La escena inicial También tienen esa rotación De cámara Que ahí está perfecto Y no volvió a ser chingona Hasta que Este Lo volvió a retomar Fate Y Este ¿Cómo se llama? El Demon Slayer Hasta que volvieron a tomar Esa rotación de cámara Con 3D Pero lo hizo Disney En los En los 2000 2000 De Sarturo Menos mal No decía Nepe En vez de Nope Otra vez Martín Martín nos dice De su pregunta Otra vez Martín Te va a pegar ¿Qué? Que me pegue Después de la De la vergüiza Que le metí En Esplatono 3D O Ni los abierto No si El viernes lo tomé Y le metí una vergüiza Pregunta que probablemente No vuelva a darle A lo que preguntaron El único juego Que le entro Es al Heroje Se me hace incómodo Porque Ah que no le entra Ah que no le entra Ese güey es bien chaqueto ¿De qué habla? Se me hace incómodo Porque Se ve que estaba escribiendo Con una mano Porque no es como Un lugar para ejecutar Dos cosas No sé cómo le hace Javier De allí en fuera No soy bueno en los shooters Pero me mama Y en los fighting tampoco Jaja Solo soy bueno Donde puedo hacer Mi voluntad Y ser dios Wow Como en Age of Empires En modo creativo Si Si ok Se ve que si le gusta Se ve que esa respuesta Es porque le ha entrado Muchos erogues Y siente que no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son las novelas visuales Gentai Ah ok 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 Erógenes Ah por eso El siguiente episodio El episodio del erogue Chavos Va 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 Digo Tú nos vas a educar Porque Claro Acá somos muy santos Yo creo que si Voy a hacer una presentación Bueno Dice Cosplay Black comentó Nuestro video de los caballitos De Redemption Dicen cuando no saben diferenciar En cobertizo Los caballos que orinan Los caballos que orinan Y Relinchín Ah Relinchín En paz descanse su alma Javier no lo ha visto Porque él no salió ahí Abby dice Ja ja Excelente comentario Amo cualquier teoría conspirativa Sobre la corona Wow Si le encanta Tenta Tenta Enculados Pulpobo Pulpobers Pulpobers Los 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 Yo voy con Yo voy con Tenta Enculados Y desde ahora Esto es This is a thing Desde ahora Ese es mi lema Esto es mi personalidad Tenta Enculados Abby le dice A David No tanto Los juegos retro Per se Lo que no me gusta Es la estética En sí Tampoco Los que se ven chibi Me gustan Ah creo que esto Sí lo había escuchado Si tuviera que escoger Un género Serían los shooters En los turnos Tenta Pero ¿De los que no le gustan? ¿O sí le gustan? Yo creo que De los que no le gustan De los que no le gustan Unboxing Unboxing en vivo No es cierto Maléfica Stings O Maléfica Stings Bueno Unboxing de qué? De sus singlings De que soy Tenta 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 Y por eso Por último dice Yo Yo amé No pe Le hace fonéticamente Supongo que así es ¿De qué? Yo amé No pe Ah ok Nope Flash nos dice De los live actions A mí me encantó La bella y la bestia Y me gustó mucho Aladín Maléfica La arruinaron Con su cliché De tres pesos ¿En serio? Me gustó ¿Cuál fue el cliché De tres pesos? De la morida Ah sí 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 Pero es que todavía No era cliché Es que ella es La que creo Javier Javier Con Floricienta No se metan hijos De su A madre Y no lo dijo No lo dijo Eddie Wolf Lo dijo ¿Qué van a llevar en mi cumpleaños? A lo de Hello Kitty Tal vez ¿Qué? Dice Es David desinformado La reina Isabel No mandó a hacer El güidorado Un juego nuevo Que iba a salir Se lo mandó Cuando se enteró Que lo jugaba Pero nunca dejaron Que le llegara Era el doctor Simi De esa época ¿No? No pero David Si dijo que se lo habían mandado No dijo Yo dije que En la que era fact Era que era gamer En la que era A evaluar Era el chisme El rumor Y que bueno Que nos vienen A dar la información Muchas gracias Que no está tan alejado Porque si le iba a llegar Pero no lo dejaron Así es Según yo Si era Bueno Ahí está el dato duro Martín Sobre Esto es ya Del podcast De la semana pasada Dice Les traemos la línea del tiempo Oh Javier se documentó Eso me prende Su ex Fue actor En Ted Lasso Mi corazón se rompió En mil pedazos Ay hasta rimó Ha estado viendo Muchos Doctor Sus Muchos Doctor Sus Está rimándolo todo Acabo de ver el orax Dice Fotos con edecanes Versus fotos con cartones Debatan en grupos de 3 No de 2 No tú solo Y menos de 4 Si lo bueno es que somos 3 Si este Pues que opinan chavos Yo en Instagram Tengo foto Tengo foto con cartón Si yo también Foto con cartón Se vale En Instagram Tengo una foto Con un cartón Bueno Conclusión 2 de cada 3 personas Prefieren una foto Con cartón Este De Chile Mario ¿Dónde están tus manos Cuando tomas una foto Con edecanes Nada más Preguntas serias En la espalda Dice Martín Eso pasó Eso pasó Ok Dice Estela Blade Se ve bien chido Es como DMC Conoce waifus coreanos Si la quiero Si la quiero jugar Si se ve buena Que mal que no tienen Play 5 Hasta el internet Censura las Ah mira Hasta el internet Censura las revietas De Javier Ay Javier Ay Dar una rabieta La hermandad de la barbacha Uf El mejor medio Exacto Una playera Con eso Si Es que siempre he querido Entrarles a franquicia Tiene un top 30 Es ¿Cuál franquicia? ¿Cuál franquicia? Bueno pregunta ¿Quién lo dice? Creo que Creo que lo dijo David Pero no estoy seguro Bueno Adelante Adelante Este Dice Martín Comerciales de cálidas Solo en los En las orejas Cenoreja Con canción de la hora Soy Soy Cenoreja Viva la cenoregría No es Es venga Es venga Venga la cenoregría Y nos dice Martín Acabaron muy rápido Lo que me dijo ella Paolo dice Javi juega el switch En el baño Y yo veo el podcast En el baño El baño es un templo Paolo Es un templo Es un templo Dice David Sagrado ¿Por qué se pusieron Los alias de DCL Y Mario Kennedy Vinzeal Y Pan De Medias How Ah ya se lo doy Resumir Ah no bueno Dice Ali Tú Dice Ali Porque vive en un callejón Así es Mario Kennedy Porque Mario Kennedy Porque dice que a veces Le gusta tener La cabeza como fresca Así Por John F. Kennedy Por Leon Scott Kennedy Pero Es que Iba a hacer la broma Del presidente Pero después Javier llegó Y dijo Quítate Yo no puedo bromear Con eso Entonces sí Por Leon Scott Kennedy Y porque A mí me gustan Las panty medias Que se llama Vincent Salto Vincent Vinzeal Güey ¿Por qué la ropa interior En Pero Seal Tiene varios Este Varios altereros Creo que el que más se dio a conocer Fue el de Vinzeal Sí Vinzeal Sí Porque le gusta mucho Pero es que no era Vinzeal Era Vinzeal Ya sé Es que Seal es fan De Vinzeal Pero es que le escribió Vinzeal Por eso es Vinzeal Y lo resumió De Vinzeal De Vinvilcel Ajá De Vinvilcel Ah No puedo creer Que Dragon Ball No les gustó David No te juntes Que me haces chus Ven Abrázame Nosotros somos los que Eso lo dijo Doctor ¿No? ¿Eso fue Doctor? No Se fue Paolo Ah ok Es que también Doctor Me abrazó Dice La peor película de Dragon Ball Es Dragon Ball Evolución Es la peor Goku A la universidad Así lo dijo José Pero pues ¿Siguieres contamos Dragon Ball Evolución No Eso no existe Es una Es una Home ¿Cómo Dragon Ball Evolución Es la peor ofensa De Estados Unidos A Japón Desde la bomba De Hiroshima Muy bien Doctor Bag nos trae una anécdota Dice Yo los RPGs Que si me gustaron Fueron los de la primera generación De Pokémon Pero mi favorito Fue el de Mario & Luigi Superstar Saga Ese Al menos me permitía Defenderme Mientras atacaban Los enemigos Y los ataques Eran dinámicos Y Luigi Bailaba mejor que Mario Y en mi experiencia Con los RPG Tiene mi Sesgo Personal Los anécdotes Primera Me pasaba seguido Cuando iba a comprar juegos Veía juegos de animes Que me interesaban Y eran RPGs Yo hubiera preferido Plataformeros Peleas Peleas O hasta puzzles De hecho En el corto tiempo Que me gustaba Naruto Me compré uno de sus juegos De peleas Estaba Solo bien Sobra decir Que no me llamaba la atención En ese género Mi juego de Digimon favorito Siempre fue el Digimon En el robot M Fucking Adriana Sí Está muy Buena El Digimon Sí Es que era como El Rumble La arena Está bien Sí Está bien Y segunda Recuerdo cuando en la época Que compraba juegos De PS1 A 20 pesos Supuestamente vendían En el King of Fighters 2012 Que luego supe Que salió para el PS2 Lo compré todo ilusionado Y cuando lo pongo Mi familia me estaba viendo Y me entero Que es una cagada De RPG Llamado King of Fighters Kiosk ¿Quién pensó Que era buena idea? También lo jugué Y sí me sacó De pedísimo ¿Pero qué es eso? Es un RPG Pero tú lo compras Esperando tu juego De peleas de siempre Ajá Y de repente ves Diálogos Y diálogos Bueno ya no What the fuck Un juego de peleas Con barras de energía Y todo Pero le guías Los ataques por turnos Entre tanto Mi familia estaba de ¿Qué es eso? Y otras quejas Y burlas Porque además Estaba solo en japonés Y ni siquiera textos En inglés Ay no No en contra de nadie Que sí le haya gustado Ese juego Pero creo que A pesar de solo Haber gastado 20 pesos Fue de las peores Decepciones de videojuegos Para mí Al menos no lo compré Precio original Si llegaste hasta aquí Y te fumaste todo Mi rat Muchas gracias Y te deseo Un excelente semana Gracias a ti doctor Eso doctor Eso Estamos también Pláticas en estos días Con doctor Para que nos acompañe Y nos cuente su Su experiencia En Kingdom Hearts Ándale Ándale No estaría bueno Porque por lo que Yo ayer lo vi Bueno yo el viércoles Yo el viércoles Lo vi acabar En Kingdom Hearts Bear by Sleep Que fue uno de mis favoritos Y acabó Emputadísimo Emputadísimo Con el último jefe Yo llegué ya al final Cuando estaban los créditos Y yo ¡Ay felicidades! ¿Qué te pareció? ¡Sas a la madre! Y te fuiste lentamente Así como de A mí me gustaba Dice Martín Super si Halloween Yo me imagino Que lo invitamos también No es que yo dije Halloween Y se está burlando Cómo lo pronuncié Dice Tan así Marco mi vida Dice Pablo dice ¿Quién gana Neso Chaos? ¿Chaos el de Sony? El de Goku Ajá, el de Goku Este Ness Pero Ness ¿Quién? Con puro PK Fire Ajá, pues sí Sí, no, no, mames El Chaos su habilidad Es hacer boom ¡Tenshinhan! En Fighters Está bien chido Podrías Cuando estabas a Tenshinhan Uno de tus movimientos Es mandarle un Chaos Que se le pega Y explota Y es como ¡Wow! ¡Tú quiero! ¡Tenshinhan! ¡Tú puro, güey! Sí Es un momento súper triste Lo revivías Y se lo volvías a mandar Banana dice Cosplayando Gracias por la promo Doctor Mac Dice Regresa y nos dice Que si en ese sacan otro Smash Lo seguiré jugando Con el control de Gameplay A ese momento Lo puso cuando Estábamos diciendo De que el nuevo El próximo Super Nintendo Switch Va a ser forma de cubo Va a tener el control Del WiiWay Se va a poder desdoblar Como un Nintendo DS Y como dice Doctor Mac Va a tener Por como todos somos Los de Smash Va a llevar Va a tener una entrada Para poder jugar Con tu juego Con tu control De esa Obsoleto Carísimo En internet Este Y que se desmadra Pero nada más Porque le metiste Tres vergazos Al suelo con él Pero pues Tres Cosas tineras Este siguiente Eric Mika Nos dice Podrían darnos Un análisis De por qué Tiemble en septiembre Por favor Ya lo dijimos Al inicio Mira nos adelantamos A su comentario Se debe Es porque lo manifestamos Le contesta Nuestro científico De xenomenoide David García Le dice Se debe posiblemente A que las placas Tectónicas Tienen conciencia Y además son trolls Nunca has visto Hay dos placas Tectónicas Dicen Oh no Está sonando la alarma No se van a desilusionar Hay que hacerlo Que no se sienten mal Dale a logera Nos da el bueno Doctor Dice El kirbocho Kirbocho Está bien bonito La neta sí me gustó Voy a pedirle otra comisión A banana Dice Doctor A mí también Me gustó la peli De dragon ball No está solo David También a Javi Ya ves A mí me gustó No sé por qué A mí Solo A ti no te gustó Ya güey Yo digo que lo agarró De mala Así amargado Pero Si le hubiera gustado ¿Por qué dicen que solo a David le gustó? Creo que en ese Dije que a mí me gustó más Broly De ahí viene Ah Pero no Pero me chivo gustó O sea nada más Porque la gente La gente no entiende El si me gustó No estoy Cuando dices Ah pero es que me gustó Me gustó un poco más episodio 3 Ah tú te cagó episodio Solo si Piensan en absoluto Wow Candente Regresó mi virginidad Con esa Por último Nos dejaron un comentarito En el De Hello Kitty también Rocio dice Adultos independientes Con gustos Bien de menores Y con eso Y lo somos Ya ven amigos Tenemos que hacerle Una parte 2 A ese video Que ahora es el video Más visto del canal Al parecer Abrieron otro ¿No? Algo así Uno donde además Hay museo Puedes entrar a la casa De Hola Gatita Tenemos que ir Tenemos que ir Por favor Sigamos esos boletos ASAP Ok Hagamoslo Hagamoslo Pero bueno Por el día de hoy Eso fue todo Y nos vemos en el siguiente episodio De Ceremonoide Donde tal vez Y solamente tal vez Vayamos al espacio Con nuestros queridos amigos En Star Wars Gracias Y así